Buenos días, como pueden ver, ya casi está todo listo para empezar a recibir a la gente aquí en Reino de Atzimba. Es sábado de gloria y ya empezaron a llegar. Algunos chavos, esto va a estar lleno más tarde. Nosotros no vamos a estar aquí para mostrárselos, así que sí vamos a venir un momento. Bueno, no es cierto, lo que pasa es que estábamos pasando por aquí y se nos ocurrió grabar un poco de este lugar. Ahí está la avenida de la que les hablo en el otro vídeo, el de comidas y hoteles. La alzada Lázaro Cárdenas, por ahí está el balneario de Giraldo. Si quieren, voy para allá. Y aquí está la Atzimba. Pues esta que es la última alberca y el tobogán que está de este lado. Ya les he pasado algunas tomas aéreas. Me ha faltado pedir permiso para grabar allá adentro. Y lo que quiero también que veamos, menos por aquí está. Vamos a atravesarnos sin riesgo, o sea, con mucho cuidado. Aquí está el balneario, como que no le han cerrado a la compuerta. Aquí está el balneario de Giraldo. Son alrededor de las siete y media de la mañana y empezó a llegar algo de gente también aquí. O creo que más bien ellos se quedaron. Sí, por ahí está la casa de campaña, es cierto. Y ahorita les voy a mostrar las casas de campaña que están en la Atzimba. Otra vista del balneario Giraldo, que es el que está después de la Atzimba. También está bonito. Nada más que, si en Semana Santa no me dan ganas de venir a la Atzimba, menos al balneario Giraldo. Pero bueno, ahí es cosa de ustedes, yo no sé. Aquí el estacionamiento del balneario Giraldo. Bueno, dicho con todo respeto, normalmente es muy limpia el agua. Y de hecho, aunque venga mucha gente, el agua es limpia porque el agua está corriendo constantemente. Esta es la parte de afuera de la Atzimba. Y el balneario Giraldo, claro está. Aquí otra vista del balneario Giraldo, los lavaderos abandonados. Bueno, sí, uno que otro ha de seguir lavando ahí, o una que otra. Hacia allá, desemboca el arroyito. Vamos a ver de este lado. Vamos a llegar hasta el arroyito, nada más que quería que vieran tantito por acá. Y hay gente bañándose. A ver si no. Ups. Guadimbalo. Están en un lugar público, lo siento. Está igual que siempre, igual de tranquilo. Por allá el restaurante Jardines, que no sé, alguien que me explique si todavía funciona como restaurante. Aunque de lo que me quedé fue que solo era ya un salón de eventos. En eso me quedé. Hoy un hotel que me faltó mostrarles. Un hotel que me faltó mostrarles aquella vez. Se llama Hotel Los Ángeles. Está de este lado. Vamos a ubicarnos. Muy modesto, pero pueden preguntar sobre las habitaciones. Es yo creo que el más cercano después del mismo hotel del reino de Atzimba. O sea, de los colorines. Es el que sigue. Está más cercano. No lo voy a grabar por dentro porque ya vi la otra vez que como que la gente se molesta. Sale. Y vamos a regresar para allá. Y aquí estas casitas que están afuera. De la Atzimba del Balneario Ijidal. Que alguien me explique qué quisieron hacer aquí. Ay, hay más adentro. Como que han de haber querido hacer cabañas. Que alguien me explique. Si las venden y las dan en dos pesos, pues avisen. Aquí el conocido por nosotros como Campo Nuevo. Que realmente es. Creo que de la Atzimba. Cuando se llena ya se traen los carros para acá. Pero ahorita tiene el pasto muy cuidado. No creo. En esta ocasión. Vayan. Hacer lo bueno. Quién sabe. Y aquí está el campamento de la Atzimba. Ahorita nos vamos a asomar. A ver si no. Nos regañaron. Miren aquí se alcanzan a ver algunas casas de campaña. De aquí se ven pocas. Pero hacia el lado izquierdo. Hay bastantes más. Órale. Creo que se puso buena la fiesta. Pueden ver más casas. Está casi lleno. Prácticamente lleno. Y qué bueno. Qué bueno que. Se está abriendo ya. El turismo. De manera normal. Nos hubiéramos traído el dron. No es cierto. Es propiedad privada al final de cuentas. Y no podemos seguir grabando. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video. Nada más quería. Mostrarles un poquito. De. La Atzimba. Y que ahorita está. Lleno. 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 Bueno. Al rato lo va a estar. Vale pues. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Y que tengan un feliz fin de semana. Feliz fin de semana santa. Hasta luego. Hasta luego.